TF2Hunt, probar su suerte en Jackpot o unir a CoinFlips con las más comisiones obtener la oportunidad de ganar dinero a día a día por participar en nuestros giveaways TF2Hunt.com Hola gamers, espero que se encuentren muy muy bien En este video me gustaría hablarles sobre una situación que me está pasando tanto a mi como a varias personas de la comunidad de YouTube Team Fortress 2 lo cual da bastante pena porque es algo que ustedes como espectadores, como comunidad no merecen realmente no tienen por qué verse enfrentados a esta clase de cosas pero es el momento de hablarlo así que sin nada más que decir comencemos pasa que hace unos días, básicamente ayer, 6 de febrero estaba haciendo una apuesta con mis administradores del Discord la apuesta consistía en eliminar el Discord y literalmente eliminarlo para siempre y además fingir que había desaparecido del Steam básicamente finiquitar la cuenta y todo el tema si había gente, si llegaba gente que me difamara en menos de un día en menos de 24 horas yo tenía que darle un Australian Flamethrower a uno de los administradores si yo ganaba, bueno simplemente iba a quedar como un buen bacán no me iba a dar nada, nada cambió lamentablemente perdí tengo que darle una Flamethrower a uno de los administradores y ahora vamos a ver por qué perdí verán hace bastante tiempo, desde el año pasado que estoy teniendo, por así decirlo, roces o cierto tipo de hate desde un grupo de Facebook de Team Fortress que no ocupa Facebook en 2021, la verdad la cosa es que de este grupo han salido muchas cosas hacia mi persona, han salido hate han salido memes memes bastante malos, la verdad han salido un montón de cosillas pero lo que más me duele es que han salido difamaciones pero no difamaciones simples sino difamaciones al nivel de Cold Sput es Scammer el sponsor de Cold Sput, el señor Teyoyo es Scammer también o inclusive peor que yo ando compartiendo pornografía infantil de verdad, CP ahora, ¿cómo se originó esto? no tengo idea pero al parecer hay gente que cree en este grupo que el Discord del canal murió porque yo estaba compartiendo pornografía infantil y hay gente que de verdad cree que a mí me eliminaron la cuenta no sé en serio, no sé cuál es esa manía de argumentar sin tener reales argumentos por detrás no sé de dónde aprendieron eso no sé si fueron al colegio o algo así pero eso es bastante dañino tanto para ustedes como para la imagen de una persona bueno ahora ¿cuál es mi problema en este caso? mi problema es que yo considero que estas personas son ratas son ratas y afectan mucho a esta comunidad pero no me refiero a que sean ratas por su cara de robador específicamente sino a que son ratas porque se aprovechan de situaciones de las que realmente no hay que no hay que interactuar situaciones que realmente no corresponden por ejemplo mucha gente dentro de Team Fortress 2 son niños son menores de edad son gente que no tiene el criterio formado para decir esta información debe ser verdad y esta información debe ser mentira no weón son gente que se cree la fake news y todo el tema y que venga alguien a decir porque si no es que ¿cuál después anda compartiendo pornografía infantil? es totalmente serio alguien de verdad lo va a creer y alguien de verdad lo va a replicar y así es como se va a crear un rumor de que yo estoy haciendo algo sin pruebas de que yo estoy haciendo algo malo que no tiene un background de que no tiene nada de cómo comprobarse por ejemplo el año pasado como le estaba diciendo a mi sponsor lo trataron de Scammer simplemente porque él hace Quick Buy y en vez de ir a Backpack.tf o a Steam Rep a realizar el reporte como corresponde con evidencias simplemente era como oye huevón viste que el chileno este del Coldest anda patrocinando Scammer y se hace una discusión desde la nula evidencia y es triste porque por culpa de eso la comunidad de Latinoamérica es una real mierda literalmente aquí voy a hacer una pequeña crítica a lo que es Tiesto Latinoamérica pero es que de verdad huevón comparado con Tiesto Europa Tiesto Norteamérica Tiesto lo que sea pero Tiesto extranjero nosotros estamos bastante precarios como comunidad más que nada por esta clase de cosas huevón cuando hay problemas en una comunidad o con una persona esos problemas se tienen que hablar si una persona es Scammer uno tiene que demostrar que esa persona es Scammer por la evidencia y llegar a algún tipo de solución legal si hay algún tipo de no sé de problema uno tiene que ir cara a cara y enfrentar ese problema pero al parecer estas personas no entienden cómo funcionan las cosas en la vida real y es triste porque como les digo ustedes como jugadores como comunidad no merecen esto realmente no tienen por qué están enfrentándose a gente tan por así decirlo estúpida sin criterio formado pero en fin es triste la verdad espero que algún día de estos esto cambie porque incluso youtubers extranjeros como el guamo está siendo atacado en este grupo posculiado o sea qué manía tienen como con agarrarla con la gente que hace contenido eso es lo que yo no entiendo en vez de en vez de criticar que criticar es algo bastante sano criticar constructivamente en vez de hacer una crítica constructiva hacia alguien corrigiendo los errores que tiene esa persona o dándole consejos no weón es mejor ir y decir no es que este weón está haciendo las cosas malas y así y generar más hate y generar más desinformación cuando se cuando se originó esto de que yo supuestamente había perdido el discord por la pornografía hubo gente que de verdad lo creyó instantáneamente y era como no weón por favor no si funcionan así en la vida real los van a lo van lo van a pasar muy mal directamente pero nada bueno antes de terminar me gustaría decir finalmente que el que originó todo esto no voy a tapar tu nombre con la Laura 81 porque realmente me caes como al pico es muy hipócrita weón ¿por qué me tratáis de consumidor de CP weón así cuando tú puta es weón de ir a tu Facebook pues weón pero conche tu madre weón no en serio no tenía algún problema tú weón así no te estáis proyectando en mí porque al parecer el que está consumiendo CP es otra persona y me refiero a ti así que eso este video era totalmente innecesario realmente es un tema tan ridículo pero en serio lo digo aquí lo digo ahora y no voy a decir siempre si alguien tiene algún tipo de problema conmigo o con cualquier tipo de youtuber de persona lo ideal es enfrentar ese problema cara a cara y con evidencia pues weón ¿cachai? porque eso de los rumores de oye este tipo hizo hizo esto está muy mal deberíamos ir a purgarlo sin evidencia los va a llevar a un destino muy malo weón van a ganarse muchos enemigos la verdad en la vida así que eso pues gente a propósito ahora mismo tenemos un nuevo Discord está en la descripción de este video para los que quieran entrar todas las personas que compraron VIP se les va a remunerar de vuelta no lo tienen que pagar de nuevo no 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 crean que soy así de cara raja y eso no sé gracias por escucharme no sé que que decir la verdad más que lo que escucharon espero que algún día la comunidad de Latinoamérica logre por así decirlo crecer madurar mentalmente y llegar a ser un poco mejor porque esta clase de cosas realmente son antiproducentes no no corresponden por culpa de comentarios como este hay youtubers ajeno a mí que realmente ya no tienen ganas de continuar así que nada que estén muy bien les deseo una muy buena vida y recuerden siempre tener criterios formados adiós